Este es Pío TV Digital en YouTube, piodeportes.com, lunes a viernes de 4.35 de la tarde, sábados como hoy, 11.30, 12 del mediodía. Vamos en pantalla a ver las jugadas para el día de hoy, las sextetas, todos los juegos en la NBA, Milwaukee a juego, Oklahoma a juego, Detroit a más, Laker a más, Denver a más y Dallas a más. Y Laker a más, el Palé, Denver a más y Dallas a más y el super directo del día de hoy, los Bucks de Milwaukee para ganar. Ahí están nuestras jugadas para el día de hoy, vamos a dejarlos con el documental de la historia del béisbol dominicano y nuestras participaciones en series del Caribe, un banjar para que todos los disfruten y así deseándoles que tengan un feliz resto del día.